Bienvenidos al canal. El Toyota RUT 2024 es un SUV compacto que ha ganado popularidad por su capacidad para transportar hasta 7 pasajeros, su diseño atractivo y su enfoque en la seguridad. Este vehículo ofrece una combinación de características que lo hacen atractivo para familias numerosas y aquellos que buscan un vehículo versátil para diversas necesidades. En esta revisión, exploraremos los aspectos positivos y negativos del Toyota RUT 2024 para ayudarte a tomar una decisión informada si estás considerando la compra de este modelo. Ahora, exploremos sus aspectos positivos. Amplio espacio para pasajeros, hasta 7 personas. Atractivo diseño exterior con detalles como aros de lujo y luces LED. Enfoque en seguridad con airbags, anclajes para sillas de niños y control de estabilidad. Incorpora tecnología, como pantalla táctil y compatibilidad con CarPlay y Android Auto. Versatilidad en el espacio de carga con asientos traseros reclinables y abatibles. Características técnicas Motor, 1.496 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 voltios Doctual Smart VVT. Potencia del motor, 102 caballos de fuerza a 6.000 RPM. Torque del motor, 134 en M a 4.200 RPM. Tracción, trasera. Suspensión delantera, MC Perso. Suspensión trasera, eje rígido Multilink. Distancia libre al suelo, 220 milímetros. Peso bruto, 1.870 kilogramos. Capacidad del tanque de combustible, 45 litros. Tipo de combustible, gasolina. Interior. Aire acondicionado, climatizado. Asientos delanteros reclinables, deslizables, con control de altura para el conductor. Asientos de la segunda fila deslizables y abatibles, 60 diagonal 40. Asientos de la tercera fila abatibles, 50 diagonal 50. Cierre central con control remoto. Controles en el volante, audio. Dirección ajustable. Dirección eléctrica sensible a la velocidad. Pantalla multi-información. Sistema de encendido con llave inteligente, Smart Start. Sistema de audio con pantalla táctil, CarPlay y Android Auto, 6 parlantes. Vidrios eléctricos. Características del exterior. Antena de techo tipo aleta de tiburón. Espejos retrovisores eléctricos con direccionales incluidas. Luces delanteras billet. Luces traseras LED. Rieles en el techo. Spoiler trasero. Seguridad. Airbags del conductor y pasajero, 2 delanteros. Airbags adicionales, 4 de cortina. Anclaje de sillas de niños, Isofix. Barras laterales de seguridad. Sistema de frenos a vez. Control de estabilidad vehicular, VSC, con asistencia de arranque en pendientes, HAC, y asistencia de freno de emergencia, SC. Control de sistema de luces automático. Desempañador trasero. Frenos delanteros de disco. Frenos traseros de tambor. Inmovilizador de motor, con alarma. Cámara de retroceso. Sensores de proximidad traseros. Tercera luz de freno. Aspectos negativos. Consumo de combustible relativamente alto para su categoría. Motor de 4 cilindros y 102 caballos de fuerza puede resultar justo en situaciones de carga completa. Uso de frenos traseros de tambor en lugar de discos. Precio inicial y costos de mantenimiento pueden ser una consideración. Competencia fuerte en el segmento de SUV versus compactos en algunos mercados. El Toyota Rush 2024 se destaca en varios aspectos positivos, como su capacidad para acomodar a 7 personas, su atractivo diseño exterior y su enfoque en la seguridad. Además, ofrece tecnología moderna y un espacio de carga versátil, lo que lo convierte en una opción sólida para muchos compradores. Sin embargo, algunos aspectos negativos, como el consumo de combustible y la potencia del motor, así como la competencia en su segmento, son consideraciones importantes. En última instancia, la elección de adquirir el Toyota Rush 2024 dependerá de las necesidades y preferencias individuales, por lo que se recomienda realizar una evaluación exhaustiva y considerar estas ventajas y desventajas antes de tomar una decisión final. No olvides suscribirte para ver más contenido.